¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FURAGON y bienvenidos a POKÉBONIALO CALVOOOOOOOLOKE! ¡Bienvenidos chicos a los AGRANDESIMA SERIE y vamos a CONTINUAR! EFE compañeros, gracias por el apoyo en el episodio número 2 y en el episodio número 1 La verdad es que está siendo exagerado, me cago en la cola Gracias a todos por pelear y por luchar por mi calvicie, de verdad, o sea Madre de la mulemosa, ya sabéis que este es un loke que si pierdo, me tendré que rapar al 0 O sea, rapar, pero rapar en plan O sea, rapar, pero a muerte Y no, no, no me puedo rapar, o sea, me niego a raparme al 0 literalmente Ya sabéis que está abierto un sorteo Que el día 25 de abril se hará hecho Compañeros de una Nintendo Switch, versión Animal Crossing, versión la que quieras O sea, esta misma mente, o puede ser otra, me da igual Para suscriptores de Twitch, así que si te quieres suscribir a mi canal de Twitch es muy fácil O sea, enlazas tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch Tienes Twitch Prime y con ello a ti puedes suscribir gratis a un canal al mes Así que si te suscribís al mío, la verdad es que lo agradecería una maldita barbaridad Vamos a continuar, compañeros, gracias por el apoyo Me encantaría que dejarais tu like, que te suscribieras al canal, que activaras la campanita todos los días a las 4 de la tarde Nuevo episodio de El Calvoloque Y, en fin, vamos a continuar chicos Venga va, let's fucking go Tenemos a nuestro amigo Gible, tenemos a nuestro amigo Campos Y ayer perdimos la oportunidad de poder atrapar a un Elekid Bueno, yo no la perdí La perdí al juego entero porque es retrasado mental Hostia, Gastrodon Gran Pokémon, mejor persona Gastrodon No está mal, no está mal Vamos a huir, vamos a huir porque quiero pelear contra el primer rival del juego Bueno, el primer rival del juego no, sería el segundo rival del juego porque el primer rival del juego fue Alopeci Así que es lo que hay, vale, está aquí Está aquí el primer rival del juego, ahí arriba Un Pokémon solo puede usar un movimiento mientras tenga puntos de poder Cuando agote todos los pepes de algún movimiento puede llevarlo a un centro Pokémon para que se lo restaure Voy a liberar algunos combates, Pokémon, te encantará Lo sé, lo sé que me va a encantar Y espero que no, espero, espero, quiero Deseo no tener ningún maldito problema No me saquen nada raro Buenas tardes, compañero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Premo? Perdí, así que estoy buscando más Pokémon Espera, pareces débil, venga, luchemos Vale, 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 no me saquen nada raro O sea, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero un Lugia No quiero un Ho, no quiero un Mewtwo ¡Líder mía, a ver que me sacas un Skunton! Cuidado, eh Skunton es algo que puede ser un problema, eh Puede ser un problema A ver, desquite bien, te vente, no le quita nada Bueno, es veneno, pero también es siniestro, pero da igual En mi digno, enfado, chicos, o sea, tiramos de enfado Tiramos de enfado y ya está, vale ¿Somos más rápido? ¿Le matarás de un golpe? Yo digo que no Yo digo que no Pero es posible que sí ¡Sí! ¡Vamos! Vale, 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 vale Se notan los niveles, eh Se notan los niveles de nuestro amigo El Jueldo Se nota y mira cómo sube, mira cómo sube Ahí está perfecto Vale, vale, vale Eh, debería de empezar a plantear la subida de nivel de Politoat, eh De nuestro querido amigo No, no quiero el número de teléfono, lo siento Oh, bueno, como quieras, joder Se van a llorar ahí en plan ¡No! ¿Voy a poner a Politoat el primero? ¿Debería de poner a Politoat el primero? ¿Hacer el cambio a Joel? Y Joel que haga enfado y tal contra el pibe este Es que me da bastante mal rollo, bastante miedo Prefiero que no, sinceramente lo digo A ver, es que imagínate que me saca un Zapdos Con tan zapétalo como me está sacando aquí Eh, eh, esta hierba alta O sea, es que no me gustaría, la verdad ¡Vale! A ver, buenas tardes, Líder Wayne ¿Qué me saca Líder Wayne? Un Quilaba Vale, a priori Quilaba de enfado Debería de matar, debería de morir, perdón Así que let's fucking go ¿Solo más rápido o solo más rápido? Vale, enfado le mata Y ahora Ahora lo bueno es que tiene dos Pokémon Entonces me va a cambiar a otro Que podría yo hacer el cambio Creo que puedo hacer el cambio ¿O no? Uh, tiene Piltosca, eh Cuidado, eh Piltosca el Quilaba La mamá que me parió, me ha quitado un poquito, eh Vale, ahora tengo impulso Soy más rápido Así que el segundo enfado es más rápido Clefable, tipo Hada No le afecta Así que vamos con Campos, compañero Vamos ¿Tipo Hada? ¿He dicho tipo Hada? ¿He dicho tipo Hada? ¡Ya está! ¡Soltad! ¡Soltad en lo de los comentarios que he dicho tipo Hada! ¡No he dicho tipo Hada! No he dicho Hostia, nivel 4, eh Cuidado, eh Cuidado, que lo mismo me venía un poquito arriba Haciendo este cambio, eh Eh Fuera, cuidado, eh Fuera, cuidado A ver, es normal Es tipo normal el Clefable Al que hace, que no ha ganado tipo Hielo, por favor Al que hace Ataque rápido, vale Si hace ataque rápido, estamos bien Estamos bien y felices Estamos bien y felices Vale, enfado Vale, perfecto Si no ha hecho ataque rápido ahora Es porque lo mismo tenía planteado Hacer un ataque que iba en contra de mi Joel O sea, en plan rollo Un ataque tipo Hielo o algo así Le matamos de un golpe Y así por lo menos Campos sube de nivel ¡Sí! Ahí está Campos sube de nivel 3 Perfecto Vale, vale, vale El leveleo El leveleo Acabo de hacer el leveleo Acabo de hacer el acto de levelear A mi querido Campos Vale, por nada Creo que cambiamos de ruta ya, eh Creo que ¿Tú quieres pelea o qué? Rubia No soy una entrenadora Pero si miras a uno de los ojos Eh, a uno de los ojos No, a uno de los ojos Prepárate para luchar Te estoy mirando a los ojos Me ha besado ¡Waah! Perdón, 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 perdón Vale, a ver A ver, chicos Eh... Vamos a pelear contra el Luffy este O no peleamos contra el Luffy este Vamos a pelear contra el Luffy Vamos a pelear contra el Luffy A ver, Luffy, Luffy, por favor, eh Luffy Luffy, 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 Luffy Eh, ¿cómo era? Estira, estira, estira Zapatilla No me acuerdo cómo eran los ataques de Luffy La verdad, era... Eh... ¿Cómo era, tío? Era... No me acuerdo cómo era Pero había un montón, tío, de... ¡Ah! Era algo de los puñetazos ¡Ah! Puñetazo, azuazo, puñetazo Algo así No me acuerdo, no me acuerdo Mira, para decir lo que acabas de decir Fola, cállate la boca Ahí ya está, ¿vale? Porque acabo de... Acabo de enfadar a millones de personas Que les gusta One Piece Lo sé, lo sé, lo sé También dije que Luffy sabía nadar Y realmente Luffy no puede nadar O sea, a ver Efectivamente, no puede nadar Pero saber saber nadar A ver, no quiero entrar otra vez En esa polémica, ¿vale? No quiero entrar otra vez En esa polémica, ¿vale? Venga, ahí está yo El suba nivel 11 Ahora tiene impulso perfecto Tienes otro Pokémon Que me saca un Mamoswine Buf, problemas, ¿eh? Vale, Mamoswine no es ninguna tontería Como tengo algo de tipo hielo Me puede reventar, ¿eh? Como tenga algo de hielo Me revienta, vale Segundo enfado Esperemos que le mate de un golpe Si no le mate de un golpe Me voy a rayar, ¿eh? ¡Mátalo de un golpe, por favor! ¡Bien! Vale, 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 vale Menos mal que me está sacando Pokémon Muy bajos de nivel Menos mal, compañeros Menos mal Si se Mamoswine está a nivel 10 O lo tiene el líder de gimnasio Estaríamos sufriendo una burrada Pero una burrada Mamá, ¿qué pasa? Mamá, 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 mamá ¿Qué quieren, mamá? Cuéntame, a ver, mamá ¿Qué pasa? ¿Diga, Fola? Sí, mamá Me has llamado a mí ¿Por qué dices, Fola? ¿Quién va a ser si no, mamá? ¿Quién va a ser si no? Me ha dicho el profesor El Que has emprendido un viaje muy largo Pues muchas gracias por decírmelo, ¿eh? Que soy tu madre, ¿eh? Que yo te parí, hermano Que yo te parí Me hubiera gustado lo que me lo dijeras Me hubiera gustado que me lo dijeras Vale, mamá, lo siento ¿Tu dinero quieres que te lo guarde? Eh... Efectivamente Quiero que lo guardes, mamá Porque de vez en cuando Me compras alguna poción Entre tanta basura Pero una poción La verdad es que estaría Bastante, bastante bien, mamá Así que gracia, gracia Venga, ya está Me ha colgado antes de yo hablarle Pero no pasa nada No pasa nada Vale, venga Let's fucking go ¿Nueva ruta? Vale, ruta 31 Chicos, chicas, amigos, amigas Levanten manos Pero levanten manos De levantar manos Por favor Por favor, te lo pido Dame un buen Pokémon De ruta Let's fucking go ¡Primer Pokémon De ruta! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau! Chinglin es una puta mierda Chicos Chinglin es una puta mierda Entre tú y yo Chinglin es una puta mierda Chinglin es una puta mierda Chinglin es una mierda Chinglin Chinglin Chingling, chingling Una campana Una campana, chicos Una campana, rayo aurora Tiene tipo hielo, tiene un ataque tipo hielo No, 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 no ¡Hostia puta! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, siéntate Saca campos, saca campos, saca campos Saca campos, saca campos, saca campos Saca campos porque no me gusta nada Que tenga rayo aurora, tiene un ataque tipo hielo El puto peor Pokémon ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, cuando me río de un... ¿Qué hablas? Espérate, espérate que lo mismo tenemos un problema Me ha quitado 10 PS Vale, voy a gastar una poción aquí Eh... Quiero atrapar a Chingling, ¿eh? Quiero atraparlo, quiero atraparlo porque me viene bien Por si acaso, por si acaso Pero debería de intentar atrapar todos los Pokémon que pueda Rayo aurora me quita 5 PS A no ser que me haga lo que me está haciendo Que es... Críticos Vale, gracias 4 PS ahora Ok Eh... A Bocajarro Ahí va la Bocajarro Popopopopopopopopo Joder Le quita mierda, chicos Eh... Y me baja la defensa Cuidado, eh Cuidado porque me acabo de bajar la defensa De 15 a 9 Vale, vamos a huir Vamos a oír chicos Porque este chingling me estaba dando Problemas, el rayo era Crítico, mataba a Joel Y es algo que no podría permitir Y, o sea, no puedo, no puedo Era un chingling, lo he intentado Lo he intentado y no he podido What the fuck, huye, escapo siempre Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Tengo que ir a curar, eh, o sea, tengo que ir a curar Tengo que ir a curar Fola, ve a curar Fola, ve a curar Yo voy a curar, tranquilo, voy a curar Fácil, sencillo, para toda la familia Nos vamos a curar, vale, menos mal Que no puedo, eh, o no ando por Hierba alta, menos mal Menos mal, acabo de perder Ya dos Pokémon de ruta ante lo que llevo de juego, o sea Eh, podría tener ahí como cuatro Pokémon Y tengo solamente dos, empezamos Muy bien en lo que fue la gorra, empiezas Muy bien en lo que fue la gorra, empiezas De genial madre en lo que fue la gorra Da igual El chingling será más problema de lo que me podía dar luego De, 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 de pelear, eh, o sea Es una basura, chingling, era una puñetera basura Tenía Rayorola, vale, tenía Rayorola Un ataque tipo hielo que pudo reventar al Gible Y que reventaba mucho más al Polito de lo que yo esperaba, tío O sea, que cojones Y luego el Polito tenía el latigazo del que le quitaba una mierda al chingling Tenía, eh, a bocajarro que le quitaba una mierda al chingling Y tenía, eh, pájaro osado que Bueno, está mal, pero tampoco es algo espectacular Vale, enfado, lo matamos de un golpe, genial, venga, va A ver, eh, no va a ser el último Pokémon de ruta hoy, eh Hay más Pokémon de ruta que es el del El de la montaña, creo que Es una rota nueva, entonces podría traer un Pokémon ahí Y vamos a intentarlo O sea, no me voy hoy sin tener al menos un Pokémon nuevo O sea, no puedo llegar a Ciudad Malva Con solamente Gible y Polito, eh O sea, me niego absolutamente Absolutamente Vamos a poner a Polito del primero, eh Vamos a poner a Campos, que Campos tiene que estar Nivel 5, nivel 6, nivel 7, ya O sea, tiene que aprender, amigo, tienes que aprender Compañero de la metodología, querido Polito Campos está picotando solo, Campos, me cago en la cona, eh Como no subas de nivel O como mueras antes de subir de nivel, me voy a rayar muchísimo Así que, por favor, te lo pido, Campos, eh Pórtate bien, pórtate bien, es lo único que te pido Buenas tardes, compañero Cueva oscura Si el Pokémon pudiera no eliminarla, la exploraría Vale, aquí un objeto, dime que es una poción buena, por favor Dime que es algo bueno, por favor ¡Calcio! Una super poción o algo así, chavales Por cierto, hablando de objetos Campos tiene la MT-70 Que no sé qué MT es Vamos a ver qué MT es Que lo mismo es una MT de la leche Y estoy aquí haciendo el retrasado A ver qué es Doble equipo Doble equipo Me sube la evasión Y tampoco es algo espectacular Así que nada Ok, chavales, chicos, chicos Amigos, amigas Levanten manos Por favor, te lo pido Cueva oscura Primero Pokémon derrota Me cago en la cona Vamos para allá Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido Mira, mira, así parece que estoy caldísimo, chicos Venga, va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va ¡Primer Pokémon derrota! ¡Qué es! Me voy, chicos Me voy de la life Me voy de la life ¡Plusle! ¡Plusle! ¡Qué plusle! Si es Minun, no plusle Minun, tío Minun ¡Minun! No creo que le mate de un golpe con latigazos Sinceramente lo digo No lo creo Vale Resplandor Hace un resplandor Y hace ¡Paa! Ya está aquí la guerra Vale A ver, está en amarillo No me debe de quitar mucho el resplandor Vale, no me quita demasiado Lo cual es bien Eh... Tiramos una Sanabol Capturaré algún Pokémon con una Sanabol En el día de hoy Hola, buenas tardes Uno Dos Tres ¡Bien! Ahí está Bueno, vale, chicos Minun No es un buen Pokémon Podemos confirmarlo como el Pokémon Eh... El peor Pokémon que me ha salido O sea, casi que prefiero a Chingling Porque por lo menos Chingling puede evolucionar Pero es que Minun aquí evoluciona A Multipliquinum A Multipliquinum A Dividinum A Dividinum A Raíz Cuadradinum ¿A qué? Podría evolucionar a eso, la verdad ¿Te imaginas? En vez de un menos un por Luego una división Luego una raíz cuadrada Luego una ecuación Ecuaci... Ecuaciacinum La evolución de Minun es Multipliquinum Y la evolución de Multipliquinum es Ecuaciacinum ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, chicos? ¿Qué estoy diciendo? Que se me va la olla Que se me va la olla, me voy A ver A ver, a ver, a ver Se va a llamar Aldana Aldana, este Minun Aldana Gran Pokémon, mejor persona, compañeros Gran Pokémon, mejor persona Vale, nos vamos de aquí, evidentemente Porque ya no tenemos nada que hacer más Por acá Y pues llegamos ya casi, casi, casi A Ciudad Malva Ahí hay un combate doble Que no me gusta un pelo Y nunca me gustó Saca el Gible Y espérate, espérate Ahora vamos primero a esta ruta Vamos a esta ruta Bueno, es que, espérate Vamos a pillar a este Bunguri Blank Blank, Blank Bunguri Neg, ¿no? Es el Bunguri Neg Ahí está Neg de, de, de negro ¿De qué va a ser si no me voy? Vale, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por arriba Y, ok Vale, pues llegamos ya A Ciudad Malta Oh, no Lira, no hay pelea No hay pelea No hay pelea No hay pelea ¿Qué haces tú aquí, Fola? ¿Tú qué crees? Voy a pelear Y a hacer la, la, la Las medallas de gimnasio Y todo eso ¿Qué velocidad? ¿Cuándo me ha, cuándo me has adelantado? Te mereces un buen regalo Toma Me da una cámara lucha Bah, basura, tío Dame una poción Por favor, te lo pido La cámara lucha Registra los que maté Pokémon Bueno, tengo que ir tirando ya Esta vez no me adelantarás ¡Vamos, Maril! ¡Uh! Ojalá vivir con esa inocencia Y felicidad De nuestra amiga Lira Pero en cambio estoy yo sufriendo Porque no me salen buenos Pokémon De ruta ahora mismo Bueno, al menos me voy con Tengo tres Pokémon, ¿vale? Tengo tres Pokémon En la yo tengo tres Pokémon ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, joder Bueno, no sé qué raro Le he dado un botón sin querer Vale, venga Tira, vale ya Pan, 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 pan Cúrame, enfermera ¡Joder! Vale, me cura Dame unos segundos Pim, pim, piripim Muy bien, muy bien Vale ¿Nos vamos a la ruta de la derecha A seguir peleando O tiramos ya Hacia la torre Battlesprout? Creo que voy a tirar Hacia la torre Battlesprout Porque ahí los Pokémon De ahí no eran No tenían tanto nivel ¿Vale? O sea, ¿sabéis que no puedo llegar O no puedo entrar a emo Al gimnasio? Creo O si, si puedo No, no puedo ¿Veis? Creo que me dice Hola, joven promesa Has venido a enfrentarte a Pegaso El líder del gimnasio Me gustaría decirte que adelante Pero no tan deprisa En esta ciudad hay un centro de entrenamiento Llamado Torre Battlesprout Me gusta decir Battlesprout O sea, es la hostia Battlesprout 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 No sé de qué digo Vale, a priori En la Torre Battlesprout También hay un Pokémon De ruta ¿Verdad, abuela? ¿Me dais pociones? Me dais pociones Me dais pociones No me das nada No me dais nada No me dais nada No me dais nada Tú Me dais pociones No me das No me das nada No me das nada Tú Mira Estos han perdido el Calvoloque Estos han perdido el Calvoloque Y está en Calvors Chicos Ay, 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 ay Buenas La Torre Battlesprout Fue construida para entrar a Pokémon Solo los que llegan aquí arriba Ay, 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 ay La Torre La Torre de Calvors La Torre de Calvors Chicos, la Torre de Calvors La Torre de Calvors Míralos 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 La Torre de los Perdedores de loques Hola ¿Tú estás aquí porque has perdido 8 loques seguidos? Sí Estoy aquí porque he perdido 8 loques seguidos Y tengo que ganar esto Porque si no me quedaré la Torre Battlesprout para siempre Vamos para allá Ahí está Míralo 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 Toxicroak Hostia puta tú, eh Cuidado, eh Buen Pokémon, eh Buen Pokémon Para tirar enfado, evidentemente Venga, tira enfado Enfádate, enfádate, Joel Enfádate, Joel Tira y cojones que mi ataque sea enfado Que es justamente lo enfadado que estoy Porque me salen malos Pokémon Pero bueno, me quemo Uff Cuerpo Llama es un puto problema, eh Esto Esto es un problema, eh Que me haya quemado es un puto problema Mantine Problema, eh Voy a continuar Pero espérate, espérate, espérate Que me haya quemado No me gusta un pelo Porque ahora el enfado va a quitar La mitad de lo que debería Y si quita la mitad De lo que debería Quita Toda la vida igualmente Pa, 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 pa Es espectacular, Joel Eres espectacular, Joel Eres increíble Me cago en la cona Sigo quemado A ver Dustox Vamos a cambiar A Campos Campos debería de poder Contra Dustox Debería de poder, eh Debería de poder Como no pueda Yo me voy de la life, eh O sea, me voy de la life Va, 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 va Tienes pájarosado Tienes pájarosado Tienes pájarosado Vale, solo más rápido Pájarosado Es tipo bicho Así que debería quitarle un cojón y medio Va Politoot Campos ¡No! Un PS No me jodas, eh No me jodas, eh Ah, era un chorro El ataque de Dustox falló El ataque de Dustox falló ¡Bien Campos! Parece que está bendecido, eh Ojito Primer turno de Campos En plan serio Y con creces, eh Lo gana con creces Fallando el ataque O sea, cuidado, eh ¡Bien Campos! ¡Bien Politoot! ¡Bien! Me gusta tu rollo Encima subes al nivel 4 O sea, me gusta Me gustas, amigo Me gustas como Pokémon Me gustas como Pokémon Y me gustas como persona Espérate que suba a nivel 5 ¡Claro que suba a nivel 5! Este Campos es, es, es Es la leche Me cago en la cona Es la leche Es donde todo el mundo quiere ir ahora Todo el mundo quiere ir al campo ahora Todo el mundo es fan de Campos Porque quieren salir de sus casas E ir al campo ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo, Fola? ¿Qué estás diciendo? No sé qué estoy diciendo, chicos Discúlpenme Discúlpenme Creo que estoy un poquito así como retrasado Voy a ir a curar, evidentemente Porque nuestro Kivel Que está quemado Que, o sea, el problema de la quemadura No es el daño que hace Sino que la quemadura te reduce El ataque a la mitad Y si te reduce el ataque a la mitad Yo, él, Fola El bloque, el calvoloque Mis pelos sufren Mis pelos me dicen Fola Cura, Fola, cura Me lo dice mi pelo Me lo está diciendo mi pelo Mi pelo me habla por las noches Me dice Como pierdas el calvoloque Te rajamos Me lo dicen así Por las noches Digo, mi almohada me habla Algo me habla No, es mi pelo Son mis pelos Mis pelos me dicen Fola, te has jugado a tu vida Te has jugado a tu pelo Y yo en plan Dios mío, no puedo No puedo, no puedo La verdad es que no puedo con mi life No puedo con mi life Y mañana se viene el líder de gimnasio, eh, chicos Seguramente Porque minuto 19 de vídeo ya Es que yo no sé cuánto O sea, hacía mucho tiempo Que no se pasaban tan rápido Los episodios, eh Pero mucho, mucho tiempo Yo creo que es por sufrir Por todo lo que está ocurriendo Por todo, por todo, por todo Es por todo No sé por qué es Es por todo, chicos Es por todo Dejémoslo ahí Buenas tardes Hola, amigo Vale, baja para abajo Lo que tengo que hacer es subir Es subir para arriba Tenemos que subir para arriba ¿Qué hay aquí, por favor? ¿Ve que es algo bueno? Vaya Rautan, tío Había leído restaurar todo Joder, mi mente Que es que es mágica Mi mente es muy mágica Me cago en la cona Otra pelea Venga, va Las peleas Las peleas del día A ver Otro perdedor de Calvoloque Por favor, te lo pido No me des la torra No me, no me, no me Solo pido que no quiero problemas Solo pido que no quiero problemas Chepans y Floatzel Cuidado, eh Vale Enfado O sea, obviamente Tengo que hacer enfado O sea, eso es algo Que todo el mundo sabe Tira de enfado, compañero Ahí está Pa, 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 va Vale ¡Estamos bien, chicos! ¡Estamos muy bien! O sea, muy bien Vale Impulso de Joel, sube velocidad Togekiss Uff Manteremos Menos mal que no existe el tipo hada en este juego Si existiera el tipo hada en este juego Joel Joel hubiese muerto ya O sea, entre el Clefable El Togekiss Y la mama que me parió O sea, no, no afectaría No afecta O sea, no afecta Menos mal que el tipo dragón en esta generación está fuerte Re que te fuerte, eh Por cierto, no he leído los comentarios del vídeo anterior Así que no sé en qué nivel está el líder de generación Pero deduzco que está a nivel 13 o 14 o algo así Es que no recuerdo mucho, la verdad Está confuso, eh Seeking Vale, a ver Campos ¿Crees que puedes contra un Seeking? Yo digo que sí Campos, campos, campos Ojito, eh Es que está confuso el otro Y si está confuso se puede ir así Puede darme problemas Y no quiero problemas Vale Latigazo Vale, latigazo Fram Latigazo, vale, perfecto Y ese Seeking se va para dónde Para el suelo Campos Me gustas Campos Me estás gustando Me estás gustando mucho Suba a nivel 6 Ojito, campos, eh Ojito, campos Que ahora empieza a ser un Pokémon que... A tener en cuenta, eh Y que suba al 7 también Campos, te queremos Yo soy fan de campos Si tú no lo eres es porque todavía no lo conoces, amigo Es porque todavía no lo conoces Soy fan de campos Madre mía, dos niveles y medio que ha subido Holy moly Macadoni Holy moly, chaval Vale, lo dejo por aquí Y mañana, mañana continuamos Madre mía Vale, por aquí, chicos Espero que te guste este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Un saludo Hasta la próxima Adiós Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear Tienes que usar Tienes que usar el código Folagor